¿Vos me podrías dejar libre? Mira, no hay borraron la valija. ¡Libros! ¡Sacame de acá, mierda! Necesito encontrar a mi hija. ¿Usted se cree que me va a comprar a mí? No es coima, es una oferta de trabajo. Dos mil euros para sacarlo de acá. Y para buscar a mi hija. Mira, esta lucha era para nosotros. Lucha para ese con un viejo que se viene a vivir a la casa. ¿Qué te lo haces? Si no lo conoces. Cortala. Yo soy mi mejor oficial, Gabriel. No me importa. Se fue cuando yo era muy chica, nunca hizo nada por vueltas. No lo quiero ver. ¿Y si no te importa tu viejo, por qué me dejás pasar? ¿Todas rachuelas? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te importa?